Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos a platicar un poco, más bien vamos a hacer una reseña de algunas crías de las que he tenido, que ahorita no estoy criando, pero que crie alguna vez hace ya muchos años, que va a ser el Beta Marino. Bueno, esta especie la obtuve porque me gustó, luego no sé cómo me hice de dos, no sé realmente bien cómo estuvo eso. Y aparentemente, aunque no está muy descrito en los libros, cambiaron de sexo y se hicieron macho y hielo. La mayoría de las especies marinas hacen ese cambio de sexo para poder siempre tener una pareja asegurada. Y estos yo creo que hicieron lo mismo, porque qué suerte, ¿no? Tener dos y que te hagan una pareja. Pero me hicieron una pareja. Y entonces empezaron a... un día desovaron y entonces yo empecé a ver qué íbamos a hacer. Y ya encontré algunas formas de crecer ese nido. Obviamente son especies más difíciles de criar que los payasos. Los payasos son como lo básico en cría de marinos, ¿no? Pero ya que has superado la etapa básica, que es el cardenal de Bangai, los payasos, pues siempre buscas un retito más, ¿no? Entonces, pues se dieron esos vetas y entonces empecé a tratar de criarlos. Y después de muchas prácticas y mucho experimento y todo, logré sacar unos cuantos a pocos. Saqué muchísimos, saqué un 6 o 7 nada más ya a llegar a adultos. Y ya lo dejé, pero sí, esa es una especie que me gustó mucho criar y que es muy bonita. Vamos a sacar los shorts que tengo aquí en el canal. Los vamos a ir juntando y vamos a ir platicando un poquito de ellos. Y junto con algo de literatura para que vayamos viendo de qué se trata todo esto. Para los que siempre me preguntan, ¿qué es un beta marino? La mayoría de la gente se imagina un beta como los de agua dulce, pero el marino no. No, el beta marino es este. El beta marino se llama Cayopleciops altibélis. Es uno de los peces considerados cibases. Y es un pez que puede vivir, digo, medir hasta 15 centímetros en el edificio pacífico. Y puede ser un poquito agresivo. Se come a veces a los peces más chicos. Si se fijan, no es tan grande comparado al payaso que decíamos. Es más o menos pequeño. Y bueno, aún así como es pequeño, en este libro dice que sugieren un acuario de 200 litros. Lo cual, pues no es tanto. No son muy nadadores, son bastante estáticos. Entonces eso hace que un acuario de 200 litros sea más suficiente. 26 grados centígrados. Obviamente sin especies que se pueda comer, ¿no? Sin peces más pequeños. Estos son los adultos del Cayopleciops altibélis. Y este sería, pues como se ven, tiene como ese falso ojo en la parte de la aleta de atrás. Es para que los depredadores lo ataquen a la aleta de atrás y no a su ojo real. Es como es. Y este es un beta marino bebé. Este tenía 60 días en ese momento, de que había nacido. Vean el tamaño que tiene. Eso es un canutillo. Entonces ahora que se usan mucho para los filtrados. Eso mide, pues menos que el ancho de mi dedo. Debe medir un centímetro. Y el pez medía un centímetro. Ahí andaba nadando en ese canutillo. Lo pudimos observar. Son blancos con negro. De pequeños. Y sí son muy diferentes a los adultos. Que ya ven los puntitos negros. Bueno, blanco sobre el fondo negro. Esta es la pareja que yo tenía. Como les digo, son bastante estáticos. Casi no se mueven. Siempre estaban así medio escondidos. Pero juntos. Como ven, es imposible saber quién es macho y quién es hembra. Son igualitos. Sí andaban juntos todo el día. Y pues yo empecé a ver que no estaban juntos. Pero pues no creí que podíamos hacer algo más. Hasta que un día, como que no queriendo, me encontré un gran nido de ellos. Bueno, antes de encontrarme los huevos, empecé a ver estas actitudes en ellos. Estas actitudes son clásicas de un cortejo, ¿no? O sea, uno, yo creo que la hembra es la que estaba más grande. Empieza a verlo. El otro empieza a bailarle, a danzarle enfrente. A acercarse sin pelear. A enseñarse las aletas. A desplazarse. Creo que esto era un cortejo, claro. Los podemos ver perfectamente como nadan un poco. Como que se van hacia atrás. Como que acercan. Como se les vuelve a alejar. Como hacen movimientos un poquito más rápidos. Como tiemblan. Entonces es un cortejo, ¿no? Eso definitivamente es un cortejo. Entonces empecé a observar esas actitudes. Y pues ya empecé a fijarme más. A ver qué me encontraba. Porque pues eso sugería que tarde o temprano. Y vamos a tener crías. Con el tiempo me di cuenta que este era el macho. Es un poco más pequeño. Tiene las aletas como más desarrolladas. Y la hembra era mucho más grande. Y este además era el que cuidaba el nido. Y esta era la hembra. Por eso se llaman vetas marinos. Se fijan cómo hace los desplantes como un pez beta normal. Esta estaba enojada. Y se enojaba cada vez que yo me acercaba. Pero se fijan cómo abre las aletas y cómo se desplanta. Cómo abría la boca y me quería agredir. Pero esta es la hembra. La hembra aprendí que era la más grande. Y de las aletas un poquito más cortas. Hasta que un día, fijándome en la noche. Siempre estaba yo revisando. Me encontré esto. Esta como masa gelatinosa amarilla. Grande de unos 5 o 6 centímetros. Y pues no podían ser más que huevos. El beta macho estaba cuidándolos. Y no podían ser más que huevos. Entonces ahí viene lo bueno. Nadie había escrito nada sobre la cría de vetos marinos en el mundo. Estábamos hablando de hace unos 10 años. No existía el internet. No existían los teléfonos celulares. Las computadoras apenas. Entonces, ¿qué hacer con eso? Pues lo primero fue vigilar. Vamos a ver que el macho lo cuidara y ver qué estaba pasando. Lo que se veía es que diario estaba ahí el pez cuidándolo. Y no se separaba para nada. Ahí dejó de comer, dejó de salir. Ahí estaba guardando. Incluso corrió la hembra. La hembra fue de otro lado del acuario. No estaba por ahí. Pero él estaba cuidándolos. La experiencia que yo tengo con los marinos. O tenía con los marinos que entre de 5 a 8 días podían nacer. Entonces, se estaba vigilando, más o menos. Y la primera vez, pues al quinto día, desaparecieron. Nacieron todos. Pero además se empezaron a poner más oscuros. Cuando los desobaban, eran anaranjados. Se habían ponido más oscuros, más oscuros. Entonces, ahí fue donde aprendí que había que separárselos para que pudiera yo intentar criarlos. Y ahí puse a improvisar. Se me ocurrió sifonearles los huevos con una manguera. Y miren lo que separé. Estaban bien adheridos. No se separaban tan fácil. Entonces, los puse así. Y dije, yo ahora, ¿qué hago para incubarlos? Y se me ocurrió ponerlos en uno de esos para eclosionar artemia. Y les puse burbujitas suavecitas. Y ahí los estuve incubando. Si se fijan cómo le daba vueltas al nido la burbuja. Y día a día se iban poniendo más oscuros. De amarillos que eran al ponerlos, se iban poniendo más oscuros, más negros. Y al sexto día, sorpresa. Miren cuántos nacían. Pero eran miles. Eso es un grave problema cuando estás criando peces marinos. Sobre todo cuando eres aficionado y no tienes un backup inmenso. Tenía yo que tener rotíferos para alimentar toda esa cantidad de crías. Y ya no tenía tanta producción. Entonces, bueno, pues había que intentar darles de comer. Entonces, bueno, empezaba yo a producir más y más y más y alimentar el rotífero. Y pues empezaba yo a tratar de sacar algunas de estas crías. Porque cuando el sol se cae hoy en día, hay una cosa en mi mente. Quiero descubrir una parte de mí. Me libera, baby. Me libero, baby. Me libero, 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 me libero.